Hola familia NutriWhite, estamos felices y muy honradas de que podamos estar acompañados de Alexandra Brown. Ella es una artista venezolana que pudo vivir la experiencia NutriWhite, que fue mejorar su calidad de vida, su salud a través de NutriWhite. Cuéntanos Alexandra, ¿qué tal te fue la experiencia NutriWhite? ¿Cómo fue? Bueno, yo estoy súper contenta, además que súper agradecida de primero conocerlos y cuando tú entras en un proceso y te gusta lo que ves y además ves resultados, es maravilloso. Yo en mi caso, yo cuando llegué aquí tenía como 7 kilos de más, 8 kilos de más, no me acuerdo, entonces no los podía rebajar y estaba haciendo ejercicio, estaba haciendo dieta, pero entonces claro, cuando te dicen, mira, pero es que hay alimentos buenos, pero en tu caso pueden ser tóxicos, me hice la prueba de sensibilidad y lo logré, lo logré, lo logré. De verdad que me encanta porque además como que ya sabes cuáles son los alimentos que puedes comer y cuáles son los que no.